¡Hola a las niñas! Bienvenidas a mi canal. Para las que no me conocen, mi nombre es Karen. Y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo. Y bienvenidas a un nuevo video. Y bueno mis amores, el día de hoy les traigo un videito de tres, de tres peinados súper fáciles de hacer. Tanto si es que te vas a ir a un lugar especial, o si es que simplemente quieres verte bonita, o simplemente cambiar este uno que otro día, verte un poquito diferente. Te voy a enseñar a hacer tres peinados súper, súper, súper fáciles. Y aparte de eso mis amores, son súper rápidos. Lo que a nosotros nos encanta. Así que si es que quieres ver cómo los hice, ponte cómoda y vamos a comenzar. Ok mis amores, tuve que grabar el audio aparte por unas pequeñas fallas que hubo. Como ven la luz es pésima. Pero bueno, lo que vas a hacer aquí primerito es que vas a agarrar un mechón de cabello que esté como metido entre tu cabeza. Como puedes ver la imagen lo dice todo. Y esto, este cabello lo vas a trenzar con una trenza normal. Y lo mismo vas a hacer en el otro lado. Me veo tan graciosa hablando aparte y viéndome cómo habla ahí. Pero bueno, es lo mismo y lo atas con una liguita al final. Ok mis amores, he cambiado de sitio porque estaba el sol pésimo. Pero bueno, vamos a empezar de nuevo con este peinado. Y como les había dicho, lo único que tienen que hacer es dos trencitas a los lados de su cabello. O bueno, de su cabeza. Y lo que vamos a hacer es que vamos a llevar esta parte de aquí para atrás, todo, todo, todo para atrás. Y lo que vamos a hacer es que vamos a coger estas trencitas y las vamos a cruzar sobre nuestro cabello. Ok? Sobre nuestra cabeza. Y lo que vamos a hacer es que con la ayuda de un bobby pin lo vamos a asegurar en un lado como que no se vea, no se logre ver. Ok mis amores, una vez que ya hayan cruzado las trencitas por la parte superior, siempre van a quedar como que se ven los bobby pins aquí o se van a ver así como levantados. No se preocupen, traten de ustedes arreglárselos un poquito. Pero lo que vamos a hacer, ups, ahorita es ocultar esta parte que se ve aquí levantada. Y lo que vas a hacer es que vas a agarrar estos mechones que te quedaron enfrente y los vas a llevar para la parte de atrás. Estás tratando de tapar esta parte aquí que se te ve como que levantada y donde está tu bobby pin. Y lo vas, y vas a poner un bobby pin más pequeñito o puedes utilizar uno que tenga como un adornito. Y listo mis amores. Solamente tienen que darse su tiempito para arreglar esos cabellitos que se quedan por ahí. Y si es que ustedes quieren, pueden hacer unas pequeñas ondas aquí al final de su look para que queden como, no sé, como que se vean las puntas más bonitas. A mí me gusta solamente tomar así como mechones súper gruesos del cabello y los voy enrollando con mi plancha. Y lo que hago es solamente darle una forma como que más, como que más alocada, un poco más diferente. Y no sé, no sé, es como un peinado que está súper rápido de hacer. Miren, las ondas con la plancha se hacen súper rápido. Solamente tomen cabellos, amichones de cabellos súper gruesos. Y listo. Y listo mis amores, así es como nos queda este peinado. Es súper fácil de hacer. Son unas dos trencitas, unos bobby pins y listo. Si es que quieres, puedes plancharte tu cabello y dejarte como que más liso esta parte de aquí. Pero a mí me gusta como que así con onditas y se ve mucho, mucho más bonito el acabado. Ok, mis amores. Para el siguiente peinado lo que vamos a hacer es que vamos a dividir nuestro cabello en la mitad y vamos a hacer una coletita baja, súper baja. Ahí. Vamos a llevar nuestro... Bueno, eso ya depende de ustedes, ¿ok? Yo voy a llevar mi cabello detrás de mis orejas y lo vamos a cepillar. Lo vas a cepillar. Si quieres hacer tu línea más rectita, utiliza esas peinillitas que tienen como que el borde de abajo así súper finito. O si no, déjalo así. Máslo ligeramente con tus manos o con tus dedos. Y vas a cepillar súper bien y vas a dejarlo hasta que te sientas como que con el acabado de tu coletita súper cómodo. ¿Ok? Después lo que vas a hacer es que con la ayuda de una gomita o de una vincha, vas a atar tu coletita súper bien. Trata de que te quede así como bien segura, que sientas que te está súper, súper, súper ajustada para que no tengas problemas de que se te están cayendo los cabellitos como de enfrente. Entonces, átala súper bien. Ok, mis amores. Después de que hayan atado su coletita, van a bajarla un poquito, un poquito, un poquito. Ahí. Y van a abrir un agujerito en el centro. Y lo que van a hacer es que van a meter todo su cabello por aquí. Cuando ya hayas dado la primera vuelta, vas a seguir haciendo exactamente lo mismo. Te va a tomar mucho más tiempo si tienes el cabello más largo y menos tiempo si tienes el cabello corto. Cuando ya lo tengan totalmente enrolado, lo que van a hacer es que se van a ayudar con unos bobby pins. Y bueno, mis amores, como les dije, siempre tienen que tratar de ajustar muy bien la colita porque cuando empiezan a enrollar, esta parte de aquí se les va a como aflojar un poco. Pero bueno, yo tengo aquí esta liga o este sentido que me encanta porque tiene mucho glitter y es mi favorito. Así que para que este peinado no se vea tan simple, lo que hago es que con mucho cuidado me gusta ponerme esta cinta por encima de este look. Como les digo, siempre tratando de que quede como a ti te gusta. Si es que te gusta llevarla como por encima de tu cabello, por encima de tus orejas o no. Eso ya depende de gustos y gustos. Y bueno, aquí con cuidado porque miren. Yo soy real. A veces, muchas veces hacemos peinados y tratamos de que el peinado nos quede exactamente como hace o como lo graban. Pues muchas veces no pasa eso. Y es como que lo editan y ya, listo, quedó. No, así es la realidad, mis amores. Todo tiene que ser así como con cuidadito y todo. Y miren, así es como nos queda este peinado. A mí me encanta, me encanta. Si es que tu cabello es así como muy lacio o muy liso, súper suavecito y tiende a zafarse. Antes de hacerte este peinado, trata de ponerte un poquito de spray, fijador y listo, mis amores. Con todo el peinado, otra vez vamos a tener nuestro cabellito dividido en la mitad. Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un mechón de la parte súper, súper, súper arriba de nuestro cabello. Y lo que vamos a hacer es que este mechón, a este mechón de aquí vamos a ir añadiendo más cabello, pero este mechón lo vamos a ir llevando para la parte de atrás, haciendo como una especie de trenza, pero en rollo, solamente con dos mechones de cabello. Este, vas a hacer esto hasta como que el principio de tu oído, de tu oreja, o si quieres puedes hacerlo más, hasta más abajo, súper pegadito. Y al último, lo único que vas a hacer es que vas a ir enrollando, 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 hasta el final. Después, vas a sostener este mechón con tu boca. Sí, con tu boca, sí se lo, así se escuche como que, no, pero sí, con tu boca. Porque si lo pones con una liga o algo, se va a desenrollar y eso es lo que no queremos. Así que, con el siguiente lado vamos a hacer exactamente lo mismo. O si tienes a alguien que te ayude a sostener, obvio en este caso yo no tengo a nadie aquí, así que voy a sostenerlo con mi boca. Y si a ti te pasa lo mismo, pues no te preocupes, sosténlo con tus labios. Y listo, vas a hacer exactamente lo mismo con el otro lado. Y listo, mis amores. Cuando ya tengas tus dos mechones enrollados, lo que vas a hacer es que los vas a llevar hacia la parte de atrás y con la ayuda de una liguita, de una liguita, lo que vas a hacer es que vas a atar estos dos moñitos, estos dos mechones de cabello en la parte de atrás. Si es que tú quieres, puedes hacer como onditas en la parte baja, en las puntitas de tu cabello. Eso ya es a gusto de cada cual. No importa si es que quieres hacer onda, si es que quieres dejarlo liso o como tú quieras. O simplemente aplicar un mousse en las puntas y hacerlo como, no sé, como rizado o ondulado. Eso ya depende de ustedes, mis amores. Como les digo, hacer los peinados así está súper, súper fácil. Y se ve como que ¡guau! Te tomaste bastante tiempo en hacerlo. Y no, me gusta muchísimo, la verdad. Y bueno, mis amores, espero les haya gustado muchísimo el video de hoy. Si fue así, no te olvides de regalarme ese like. Suscríbete a mi canal y sé parte de la familia de las Amoshis. Sígueme también en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat. En donde también paso súper activa. Bueno, más en mi Instagram, siempre se los digo. Siempre, siempre, siempre se los digo. Y bueno, ya saben que siempre ando con boberías y mostrándoles todo lo que hago por ahí. Si es que no me sigues en mi canal de vlogs también, corre, 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 corre a suscribirte para que nos conozcamos un poquito mejor. No te olvides de dejarme todos tus comentarios llenos de amores aquí en la parte de abajo. Siempre estoy leyendo todos sus comentarios, todas sus sugerencias y todas esas palabras lindas y bonitas que me dejan. Saludos a todos mis amores de Argentina, Colombia, de mi querido Ecuador. También muchos saludos a Perú y a todos esos amores que me ven de todas partes del mundo. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en la próxima. Besos. Bye.